Llegué hasta aquí, dejando tanta vida y tanto corazón Memorias de la gente que me dio la paz, me dio la certidumbre de crecer con tanta lucha por mi canto Canté en la cruz, dolido por la suerte y por la soledad Como un quebracho altivo que gritó al caer, y siento que mi canto abre la luz Y sigo al fin, cantor entre mi pueblo de color azul La raza que le da raíz a mi canción, navega por mi sangre y me florece Y en esa flor, me duermo cada noche por la cruz del sur Dolido pero alegre por poder cantar, la gloria que mi pueblo me entregó Yo sé que soy apenas la paloma que hizo un palomar Los nidos que el boliche me dejó al cantar El tajo que en el alma se me abrió como una rosa en madrugada Yo sé que voy como una voz antigua en sueño popular Formado por la tierra que inventó el maíz Y tengo todo el canto en mi país Y sigo al fin, cantor entre mi pueblo de color azul La raza que le da raíz a mi canción, navega por mi sangre y me florece Y en esa flor, me duermo cada noche por la cruz del sur Dolido pero alegre por poder cantar, la gloria que mi pueblo me entregó Am